Vamos ahora, antes de ir con esas, las muy horrorosas cabezas y primeras planas de hoy, me voy a enojar, le voy advirtiendo que se me va a salir la, se me va a salir ahí el diablo un ratitito más, pero antes de cualquier cosa, vamos a nuestras queridísimas y muy respetadas caricaturas, nuestros cartones. Con eso también queremos empezar hoy, los cartones que nos envía el queridísimo Monero Manrique y que, pues, son interpretados en la voz, en la edición inigualable del muy talentoso Biomayimbu Dombrovsky. Aquí está Monero Manrique, hoy en Sin Censura. Parasitando. Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, Noronha es extraterrestre, Adán Augusto es de Transilvania, la única mexicana es Xochitl. Ah, creo que ya me cagué. Y así seguirá. Ya pasaron varios días, más bien ya varios meses, y la senadora Galvez sigue encadenada. Ridículo. Que, por cierto, hoy en el pináculo de sus babosadas y burlas a la sociedad, burlas a nuestra comunidad, va a estar o ya estuvo o no estará con nuestros hermanos que viven ahí en Oxnard, California. Mire, yo tengo un pasado que me vincula directamente a Oxnard. Es un sitio muy, es un sitio de la tierra muy querido para mí, Oxnard, California. Una ciudad en la que viven muchos mexicanos, muchos oaxaqueños, muchos oaxaqueños que se dedican a la pizca todos los días, desde muy, muy temprano. En estos momentos son las cinco con diecinueve, ya llevan un rato trabajando ahí en Oxnard porque aprovechan estas horas de la mañana, desde que empiece a hacer el calorón y etcétera. Y desde ya están en la pizca. Va a ir Xochitl Galvez a burlarse de ellos, como ha hecho en esta gira que tiene ahí por California. Estuvo en una especie de reunión con empresarios, sacaron una foto bien infame de los mexicanos en el extranjero con Xochitl Galvez. Y no eran, permítame decirlo con mucho respeto, los perfiles de estas personas no reflejan nuestra realidad acá en los Estados Unidos. En definitiva, si me lo permite decir, sin ningún afán de ofender a nadie, o sea, pues era, se veía ahí algo que no somos, no son el común denominador de los mexicanos acá en los Estados Unidos. Los eventos de Xochitl Galvez han sido a puerta cerrada. Si usted nos está escuchando en estos momentos ahí en la pizca en Oxnard, yo le quiero decir que lo queremos mucho, la queremos mucho, lo respetamos mucho, la respetamos mucho. Lo invito a que no deje que se burlen de usted con este tipo de cosas. No permita que lo utilicen por una payasada de Xochitl Galvez, que es verdaderamente indignante. Muchos saludos, mucho cariño a Oxnard, California, donde se cultivan por sobre todo las fresas, por sobre todo las fresas, pero hay una cantidad impresionante de cultivos, de pizcas ahí. Pero les mandamos muchos saludos y todo nuestro cariño al Irapuato de los Estados Unidos, Oxnard, California, y a nuestros amigos por allá.